Y usted, felicitaciones por el romance con Johnny Lazarte. Bien, felicitaciones. Muy bien. No somos amigos, de verdad. Bueno, amigos con derecho, según lo que han dicho acá. No, te juro que no, te juro que no. Es más, vi que Jiménez estaba medio ofendida por la situación. No, con vos no. Con el otro que se hace el vivo. No, con Johnny, pero de verdad somos amigos. Fuimos a ver a Ángela el sábado, ¿sí? Y fuimos con los chicos, después nos juntamos con los bailarines. No te saco bien la ficha con la cara así toda maquillada y me está sanateando o no, porque tiene una cara así rara que no le dice, a mí me está sanateando. ¿Y dónde está? ¿Y usted vino a ver a su chica? ¿Qué hace ahí? No, vinimos a alentar. No, estamos... ¿Alentar? Qué raro, ¿eh? No sabe qué decir. ¿Qué dice Hernán? ¿Y Martín lo ve de ahí? No, ahí está, el actual y el ex. ¿Qué es usted, Martín? Usted es el ex de Flor. ¿Usted con Martín no tiene nada más que ver? No, con Martín la mejor, lo requiero. Yo creo que él quería volver, de verdad. ¿Ah, sí? ¿Vos crees eso? ¿Cómo? No, no, digo, me parece a mí, es una sensación mía, ¿no? Porque él me va a decir... No, tenemos la mejor, re buena onda, pero no pasa más nada. Pero hoy las artes pasan por otro lado. Tampoco, tampoco. Yo no digo que las artes culinarias o tus artes pasan por otro lado. No, sí, estoy soltera, estoy muy bien. ¿Estamos bien? Todos bien. Bueno, señores... Ay, señores. Bueno, bueno, se...